Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva temporada de Cultura Ajedrez en los Estudios de Cultura FM en Barcelona. Con la colaboración de Pera Reginaldo, Néstor Pellicer y yo misma, Diana López. Nos podéis seguir en directo en nuestro Facebook Live a través de nuestros perfiles Cultura FM y Cultura Ajedrez. Y bueno, nada, aquí estoy con mi compañero Pera. ¿Cómo estás Pera? Diana, más sorprendido que profesional. Muy bien, muy bien. Oye, con mucha ilusión. Y bueno, en esta nueva temporada, pues claro, han habido tantas ya desde que empezó Pepo con esta historia. Pues fíjate, y como podéis verlo, pues en esta nueva ocasión nos vamos a comunicar mucho con los amigos de Sudamérica, que tantos nos seguían y por eso haremos el programa en castellano. Un momento, Pera, un momento. No te adelantes tanto a las sorpresas. Bueno, pues. Y bueno, estamos muy encantados de tener aquí a un invitado muy especial, que digo invitado, por llamarle de alguna manera, porque realmente esta es su casa, ¿no, Pepo? El presidente de la Federación Catalana de SCACs. Hola, Pepo. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias. Oye, felicidades por el programa y ya veo que estamos en buenas manos. Yo que para mí, como sabéis, cultura es como un hijo, conjuntamente con Pera, digamos, el hecho de que... No, no, yo era el hijo tonto. No, no, es decir, me refiero a que el programa era hijo tuyo, no que tú seas hijo mío, porque si no sí que estaría preocupado. No, pero quería felicitar y realmente, oye, estoy seguro de que os va a ir muy bien y es fantástico tener una persona como Diana al frente del programa, o sea, que seguro que va a ir muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias, pero bueno, el equipo al final es el que hace... Es que además era una decisión imperiosa que empezáramos el programa, porque fíjate que por desgracia ha desaparecido el buit per buit del Abel y seguimos nosotros, es decir, que bueno, que al menos seguimos teniendo igual cantidad de programas. Bueno, pues ya pasamos un poco a comentar con Pepo, ¿no? Sí, claro. Algunos detalles de este momento que estamos viviendo, la pregunta obligada, ¿no? Cómo está afectando esta nueva normalidad que tenemos en el mundo del ajedrez, ¿no? Que es lo que nos tiene aquí hoy. Bueno, hablar de normalidad cuando hasta el día de ayer teníamos los clubes cerrados y tal, realmente se me hace complicado. A ver, es evidente que esta pandemia nos ha cogido a todos con el pie cambiado y que en el fondo está significando y va a significar un antes y un después en muchas y muchas cosas. Y nos hemos de poner todos en posición y todos entender que las cosas han cambiado y que el futuro es diferente. Evidentemente, desde un punto de vista institucional, como presidente de la Federación Catalana, he tenido la suerte inmensa de que tengo un equipo maravilloso al lado, que ha estado trabajando de forma extraordinaria en los últimos meses para intentar que las consecuencias de esta pandemia han sido las mínimas posibles. Pero, de todos modos, es evidente que se abren una serie de interrogantes enormes para el ajedrez y para cada uno de nosotros como personas. Y yo creo que, bueno, que como todo en la vida hay que enfrentar el futuro con optimismo, teniendo en cuenta que estamos frente a las cosas y frente a las circunstancias. Pero nos vamos a enfrentar a ellas, yo creo, con cierta capacidad de decir, oye, nos adaptaremos y seguro que tiraremos para adelante. Totalmente. Pepo, es un momento muy importante, sobre todo para esto que dices, ¿no? Para mostrar esta capacidad de adaptación que tenemos los humanos, ¿no? O sea que, eso, intentar buscar un poco la nueva forma de hacer lo que ya veníamos haciendo. Bueno, no sé, espera, si nos quieres comentar un poco. Yo, la verdad, soy de los que lo llevo bastante mal, ¿eh? Y bueno, sabéis los dos porque lo he comentado, lo llevo bastante mal esa situación porque, a ver, nos estamos perdiendo tantas cosas de no poder estar con los amigos, no poder ir al club a echar unas partiditas y tal. Bueno, a nivel de ajedrez lo hemos solventado bastante bien. La federación ha tenido la gracia de buscar que podamos hacer muchas competiciones. Ahora mismo acabamos de hacer el Blitz, que ha sido un éxito. Ahora, estas otras semanas, pues, tendremos el campeonato de activas. Claro, actividades se hacen, pero claro, está muy bien, Pepo, pero claro, es triste no poder hacer, pues, los típicos torneos. Fijaros, este verano, sin torneos y, bueno, ahora nos dirá Pepo, pero, ¿cómo ves? Para la Liga catalana, ¿cómo la ves? Tengo que está complicado. Bien, es la pregunta del millón. Es decir, yo, desde que ha empezado la pandemia, lógicamente, al menos como presidente de la federación, he ido aprendiendo bastante. Y es que, primero, que el futuro es muy incierto. Segundo, que hay que intentar hacer las cosas cuando se pueden hacer. Es decir, yo me quedo con la idea de que, afortunadamente, tuvimos la suerte de organizar los campeonatos de edades en septiembre y en octubre y los pudimos realizar. Pero si hubiéramos sido más, digamos, menos osados y nos hubiéramos ido a diciembre, pues, ya no hubiéramos podido hacer los campeonatos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, al final, yo creo que hay que apurar las decisiones a tener la máxima información posible. Tanto a la hora de convocar competiciones como a la hora de suspenderlas. Es decir, si tienes que convocar competiciones, apura el plazo que puedas para poder ajustar a la información que tengas. Y, al contrario, una vez ya las tienes publicitadas y una vez ya tienes convocadas las competiciones, espérate hasta último momento a ver si se pueden realizar en circunstancias favorables. Respecto al por equipos, que entraría dentro de esta categoría, yo creo que, simplemente, hemos de esperar un poco más. Soy consciente de que tiene muchas dificultades y de que puede ser, resulta posible, incluso probable, que en el mes de abril no podamos desarrollar la competición tal y como la teníamos prevista. Pero hemos de esperar un poco, porque nunca se sabe cómo van a evolucionar las cosas y la experiencia nos dice eso. Evidentemente, si no entendemos que se dan las circunstancias favorables, tanto a nivel sanitario, como a nivel, digamos, de utilización de locales de club, como incluso en el propio seno de los clubs, que haya una predisposición favorable a poder hacer la competición de forma normalizada, desde luego no nos va a temblar el pulso a la hora de suspender. Pero, hoy por hoy, yo sigo esperando y deseando que podamos hacerla en el mes de abril, porque si no, obviamente, la podremos adaptar, pero se generarán una serie de inconvenientes que intentaremos que no se produzcan. Entonces, vamos a esperar un poco, pero, evidentemente, vamos a tomar la decisión con la máxima responsabilidad. Totalmente. Sobre todo, prudencia, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que no hay otra, ¿eh? Prudencia, flexibilidad. Mirar en Madrid. Empezar el campeonato de Madrid por equipos y no aguantó ni una ronda. No aguantó ni una ronda. Es decir, es que, claro, para hacerlo así más vale no hacerlo. Es decir, hay que tener una cierta predisposición a todo el mundo y, bueno, ni que se pueda hacer. Es que no hay otra, no hay otra. Bueno, sobre todo mente abierta, ¿no? Intentar, o sea, es complicado el momento, pero intentar hacer cosas, ¿no? Y sabiendo que, bueno, en algún momento se pueden suspender, ¿no? En ese sentido yo creo que es conveniente, y yo además lo quiero resaltar, la inmensa paciencia, por hablarlo así claramente, que está teniendo la inmensa mayoría de la gente que juega al ajedrez. Todos estamos donde estamos y todos somos conscientes de que es muy complicado tomar decisiones. Entiendo que es conveniente hacer la máxima actividad posible para aquellos que la quieran realizar y máximo respeto para aquellos que, por un criterio de prudencia sanitaria, no quieran participar en las competiciones. Y a partir de ahí, oye, que creo que todo el mundo es consciente de la situación que estamos, de lo difícil que es tomar decisiones y que cada uno nos iremos adaptando en función de las circunstancias. Siempre hay gente cascarrabia, siempre hay gente que mete el dedo en el ojo, siempre hay gente que critica todo. Siempre son los mismos, Pepo. Bueno, es decir, pero todo el mundo tiene derecho a criticar si quiere. Lo que sí que es cierto es que, afortunadamente, lo digo porque si no, ser presidente o miembro de una junta directiva sería especialmente complicado. La mayor parte de la gente es comprensiva con la situación y entiende que nos hemos de ir adaptando en función de cómo vengan las circunstancias. Bueno, yo estoy pensando que podríamos apretar un poco a Pepo, ¿no? Y la que viene aquí... Hombre, hay que aprovechar que lo tenemos aquí. Está en su casa. Soy apretable. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos cuentas de las elecciones? Porque pronto van a haber elecciones. ¿Cómo está el patio? ¿Qué se cuece? A ver, ¿qué se cuece? A ver, en principio, como sabéis, las elecciones se tienen que producir en primavera de este año. Es decir, que estamos ya a las puertas de las elecciones. De hecho, ya lo voy a decir como primicia. Desde el día de hoy ya se han publicado todas las informaciones respecto a la asamblea que se va a celebrar el próximo día 6 de marzo. Esta asamblea tendrá el doble carácter de ordinario para la aprobación de cuentas y lo que son las cuestiones de ámbito ordinario de la Federación Catalana. Pero también la convocatoria de Asamblea Extraordinaria para ese mismo día 6 de marzo, donde se aprobará el reglamento electoral, el calendario electoral y se elegirá la Junta Electoral. En principio, ya os avanzo que la idea es que las elecciones o el acto, digamos, de votación, si es que las circunstancias sanitarias lo permiten, se podría celebrar aproximadamente en la segunda semana del mes de abril. Entonces tendríamos que el 6 de marzo se haría la asamblea, que habría los típicos días que la legislación y los estatutos marcan para la aprobación del censo. Luego se abriría el periodo de presentación de candidaturas, que creo recordar que va hasta el día 20 o 21 o 19 de marzo, más o menos, o 20. Y luego, una vez aprobado el periodo de candidaturas, en caso de que hubiera más de una, se celebrarían elecciones, creo que el segundo fin de semana de abril, justo después de Semana Santa. Bueno, de por sentado que te presentas, claro. Sí, sí, yo ya lo sabes. Es decir, de hecho, lo manifesté. Pero yo sí que lo sé, lo sé. No, 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 lo digo que tú lo sabes, básicamente porque yo hace cuatro años, cuando me presenté por primera vez al cargo de presidente de la federación, ya anuncié que yo me presentaba, digamos, con una perspectiva de estar como máximo ocho años y la gente confiaba en mí. Ergo, al cabo de cuatro años, pues efectivamente presentaré mi candidatura para continuar al frente de la federación, pero reafirmo lo que dije en su momento, y es que cuando acabe este mandato, ya no me presentaré a la reelección. Si es que soy elegido, obviamente. No sé, lo tienes complicado, ¿eh? Lo tienes complicado. No sé, ¿queréis que se pueda presentar alguien? ¿Qué opináis? Bueno, posible es... No, yo hablo de probarle. Yo, realmente, nombre no tengo en mente ahora, pero sí que es posible. Durante los últimos meses, de hecho, el último año, coincidiendo, digamos, con el periodo de confinamiento a partir de marzo del año pasado, sí que hubo bastante ruido mediático en redes sociales de que existían diferentes candidaturas. De hecho, algunas ya se manifestaron de forma abierta y clara de que querían presentarse. Posteriormente, digamos, esas candidaturas también se han manifestado públicamente y que, al final, pues, por lo que sea, no han podido concretar una candidatura. Yo creo que en este momento no tengo conocimiento de que exista ninguna otra, pero podría estar equivocado. Es decir, evidentemente es posible que sea el último en enterarme. Pero no estoy oyendo ahora los rumores que oía hace unos meses respecto a la posibilidad de que exista otra candidatura alternativa. Tú a lo mejor serías el último, pero yo sería el primero en saberlo. Eso es verdad. Conociendo a Pera… No, no, yo no me consta. No me consta. Y tengo que decir que creo que sería bueno para el ajedrez catalán. Siempre es bueno que se presente alguna otra persona con otras ideas y tal. Pero, bueno, en este caso, pues, parece que… No sé. Y veremos. Veremos a ver cómo acaba. Y, bueno… También tengo que decir que en estos momentos habría que ser muy valiente. Yo porque soy un completo inconsciente, ¿no? Pero hay que ser muy valiente para presentarse con la que está cayendo y asumir una responsabilidad como esta, ¿eh? Bueno, y supongo que nos dirás un poco, pues, al menos el perfil del equipo que se va a presentar y se van a ver caras nuevas y… No sé. ¿Puedes decir algo? Bien. Bien. Alguna cosa puedo decir. Evidentemente, hasta que no hagamos pública la candidatura, no voy a decir nombres concretos. Lo que sí que os puedo decir es que es una candidatura que va a intentar, obviamente, mantener al equipo de trabajo que hemos estado durante los últimos tiempos llevando el timón de la federación. Yo estoy especialmente contento de todas y cada una de las personas que han estado acompañándome, sobre todo en este trayecto del último año que ha sido tan problemático. Creo, sinceramente, que si tengo que puntuar al equipo y a la gente la calificaría con la máxima nota. Es decir, no sabéis la cantidad de horas, la cantidad de tiempo y de dedicación que la gente de la Junta Directiva está y ha estado aplicando al ajedrez. Y, por tanto, voy a seguir con el mismo equipo, pero también tengo que decir, con algunas incorporaciones muy significativas y yo creo que pueden ser muy, muy, muy interesantes de cara al futuro del ajedrez catalán. Excelente, Pepo. Bueno, Pera, no sé si es un buen momento para... Luego continuamos con la conversación, Pepo, pero para hacerlo un poco dinámico. Néstor Pellicer nos preparó un vídeo y no sé si es un buen momento para... Siempre es un buen momento para ver a Néstor, faltaría más. Que además viene muy en la línea, ¿no? Hola, benvinguts a tots a una nova temporada del Cultura Escacs. Aquest any amb noves cares, el Pere, Reginaldo i la Diana estaran a l'estudi, segur que ho faran molt bé. I jo, doncs, vinc una mica de l'any passat, els que em coneixeu, feia una secció, el meu eren els escacs escolars, diguéssim, escacs infantils, li dèiem. En aquesta temporada potser em veieu una mica la cara. Avui, doncs, per introduir una mica i fer algun vídeo així entretingut, doncs miraré una mica els fitxatges que s'han fet a la Lliga. Perquè com no sabíem molt bé de què parlar i ara està de moda, doncs, el tema de la Lliga, de que si jugarem o no jugarem, tot pinta que no jugarà a l'abril i que segurament a l'octubre serà quan la podrem disputar. Però bé, la gent ja ha fet fitxatges i he estat mirant una mica la fàgina de federació a veure quins canvis de club i he trobat coses interessants que les podem comentar i al final m'ha sortit un rànquing de canvis de club i un altre de nous fitxatges que el mirarem després. Llavors tinc unes fotos també dels jugadors, us les vaig passar i us comento una mica els fitxatges que hi ha hagut. Aquesta? No, aquí. Quasi tots els canvis de clubs han estat en una gran part de l'Escola d'Escax de Barcelona que com sabeu ja no jugarà a la Divisió d'Honor perquè la seva plaça, diguéssim, l'ha rebutjat i tots els jugadors, els grans jugadors de l'Escola d'Escax han anat a parar a clubs de Divisió d'Honor en la seva major part i aquests han estat una gran part dels fitxatges importants d'aquesta temporada i després dos, com sempre, jugadors que marxen a un club i aquest club que es reforça amb un altre jugador d'un altre club una mica d'intercanvi de cromos. Si parlem de l'Escola d'Escax de Barcelona i els jugadors que han perdut doncs tenim l'Alan Pitxot que va jugar al Balls aquesta temporada l'Evan Arositset que passa del Banyoles a l'Olot un altre jugador de l'Escola d'Escax que és el Fernando Peralta que també anirà al Balls igual que a Pitxot i Moskalenko de l'Escola d'Escax de Barcelona que va al Sabadell però el Sabadell no només fitxa jugadors sinó que també en perd algun com pot ser José González que té un canal de YouTube on explica vídeos que si vols prendre Escax us el recomano moltíssim que crec que ara està fent alguna cosa de la Siciliana si hi poseu al YouTube a José González segur que el trobeu us el recomano que va a parar al Cor de Marina de Badalona un altre dels jugadors que deixa d'estar a l'Escola d'Escax de Barcelona és l'Hipòlita 6 que va al Barcelona igual que el Robert Dalomà que passa de l'Andorra al Barcelona després Fernando Valenzuela del Balls que no només fitxa jugadors que també en perd algun va a reforçar el Sabadell amb Moskalenko i el Francesc Ferran que del Tarragona passa al Balls que també reforça un altre dels jugadors que ha perdut l'Escola d'Escax de Barcelona perquè ja no jugarà a División Nord és Alejandro Barbero que va al Sant Andreu un dels pocs fitxatges que veurem del Sant Andreu que tampoc ha perdut jugadors o com a mínim no jugadors de les posicions capdavanteres Felipe Porras que va del Balls a l'Andorra i una de les promeses dels Escax Catalans de Lázaro que va de l'Olot al Figueres Víctor Veí un veterà de la Lliga que ha jugat moltíssims anys ja estava a l'Escola Escax de Barcelona anirà a reforçar el Balls i Xavier Martínez Plac que no jugava a División d'Honor que va anar a la Vila Olímpica torna al 3 peons al club de tota la vida on ha jugat Alberto Chueca que recordem viu a Saragossa doncs passa de l'Escola Escax que ja no jugarà al Balls que s'ha reforçat molt bé al Balls ara tenim en la fotografia Didier Fernández del Figueres que va al Platja d'Aro un altre fitxatge del Platja d'Aro que no és el de la foto Joaquim Gutiérrez Clares del Cor de Marina al Platja d'Aro i qui sí que tenim a la foto és un dels fitxatges del Barcelona una de les promeses dels Escax Catalans Carles Martín Barceló que jugava al Pallajar que crec que estava a primera, no, preferent i ara anirà a reforçar el Barcelona el Barcelona que també per jugadors Oriol Seguillo que crec que va fitxar l'any passat pel Barcelona marxa al Cerdanyola i Mario Parra del Tàrrega que anirà a jugar a la divisió d'honor amb el Mollet i per això serien els canvis de club importants que hem pogut veure a la divisió d'honor i ara, a veure, aquí tinc la foto aquesta aquí, vale, i ara anem a veure els nous fitxatges les noves incorporacions que no estaven l'any passat que aquesta insisteran i el primer que tenim a la foto és Mací Cornet que havia jugat, em sembla, al Moncada que he revisat en l'històric del Moncada que anirà a jugar al Barcelona el Barcelona és el club que més s'ha reforçat amb nous jugadors alguns molt interessants, com podria ser Marc-Andrea Maurizzi una de les revelacions a nivell mundial de la seva edat que anirà a jugar al Barcelona Pedro Ginés un altre dels jugadors a nivell nacional, en aquest cas més importants que, bueno, com va ser campió del món sub-14 una de les grans promeses dels escarts espanyols Julio Javier Alonso Bouza que jugava al Cerdanyola fa dos anys anirà a jugar al Platja d'Aro d'igual manera que Valentina Gunina que no l'havien vist mai i anirà a jugar al Platja d'Aro també Lars Ots el jugador holandès que anirà al 3 peons que ja havia jugat amb anterioritat al 3 peons si no m'equivoco Adrián Martínez Fernández al Barcelona una altra promesa nacional que en aquest cas no sé quina relació té amb el Barcelona perquè no jo no l'he vist gaire per Catalunya potser sí que ha jugat algun torneig més en qualsevol cas anirà a reforçar al Barcelona i Adrián Randazzo que feia ja unes temporades que no jugava a la Lliga i ha fitxat pel Valls i fem una ràpida repassada a fitxatges que no han estat de divisió d'honor perquè també com jo he jugat a un club que no és de divisió d'honor igual que amb molta gent i potser li interessa saber doncs que el Sabaleri ha perdut un jugador que és Lluís Comas que anirà a jugar al Llinars on des de fa molts anys és professor Joan Mellado que jugava al Mollet que crec que havia jugat només un any anirà a reforçar el Catalunya Juviat Fernando Méndez de les Franqueses al Blanes Sofí Millet i Florian Graf jugadors de l'Escola d'Escax al Manlleu i a Sant Feliu Antoni Picanyol del Catalunya Juviat al Bargadà Maurici Tarrago del San Adrià del Catalunya Juviat Ricard Nadal i Juan Antonio Villar que eren dos jugadors del Platja d'Aro que ha fitxat molt se'n mana la Lira que es reforça molt i un dels jugadors també de l'Escola d'Escax de Barcelona que portava molts anys Xavier Avila que passa a jugar a la Lira Vandrellenca i això seria tot un repàs una mica de l'actualitat en quant a fitxatges dels equips catalans espero que us hagi agradat i res si m'he equivocat m'ho deixeu als comentaris no sé segurament m'he equivocat perquè he anat així una mica a saco però bé ens veiem aviat una abraçada a tots espero que esteu molt bé i fins aviat i bueno no puc fer un comentariu sobre el Barcelona ha fichat molt i bé ara bé tenir en compte una cosa quan fiches tantos jugadors això significa que obviamente no tots van a poder jugar unes semanas jugar unes otras semanas jugar en otros això cuesta molt després fer concepció d'equipo i això ho sé perquè també ho hem dit nosaltres a vegades és a dir tenir un nexo de jugadors de menys jugadors i que juguen més rondes fa que hagas més equip evidentment fantàstic els jugadors i no tirarem la toalla vamos a por ells la verdad que emociona no ver tantos fichajes sobre todo en este momento que parece que todo está detenido y no está dicho todo estoy seguro de que vamos a tener más sorpresas agradables en este sentido lo que sí que yo quiero destacar es que con independencia de la pésima noticia que es la desaparición de la Escola de los CAC por las circunstancias yo creo que todos conocemos de la pandemia y lo que ha afectado a una institución como la Escola que lo lamento profundamente todos, todos aparte de eso la irrupción de otros equipos nuevos que se están reforzando muchísimo va a dar a la Liga unos alicientes que antes no tenía es decir el Barcelona está haciendo un equipo espectacular resaltando que tenemos a dos campeones mundiales de edades que son jovencísimos Pedro Ginés y Marcandría Maurici os voy a decir una cosa yo no sé cómo lo veis pero el que más se ha reforzado es el Valls bueno el Valls que ha hecho también muy buena labor pero yo lo que sí que quería te me has adelantado un poquito respecto al Valls pero el Barcelona respecto al Barcelona yo quiero llamar la atención de que yo creo por ejemplo Marcandría Maurici es un jugador que en los próximos cinco o diez años está destinado a ser top ten o top cinco el hecho de tenerlo en nuestra liga ahora que es tan jovencito porque creo que tiene dos o trece años yo creo que es un aliciente enorme porque es una persona que se va a vincular a nuestra liga y va a estar aquí se va a vincular muy activamente a nosotros y yo creo que eso es muy bueno de futuro lo mismo que Pedro Ginés que tiene todo el mundo en sus manos es una promesa enorme por tanto el Barcelona está haciendo un equipazo y yo creo que en fin que se lo merece teniendo en cuenta además que este año celebra su centenario es el club decano de los clubes de España y yo les deseo lo mejor porque además como todos sabéis yo empecé allí y me hace mucha ilusión cómo se está desarrollando el club en los últimos años el Valle se está reforzando muchísimo muchísimo y sobre todo está haciendo un equipo compensado que es lo que es necesario ahí lo que te voy a decir es que pensar que el Barcelona ha fichado muchos jugadores pero a la hora de la verdad a la hora de la verdad tienen que jugar cuatro extranjeros y seis seleccionables es decir el equipo es algo mejor que el del año pasado es mejor que el del año pasado Tomi Asís Pedro Ginés en fin yo creo que se está reforzando que sí evidentemente pero que que al final que son seis y cuatro me vengo a referir que a comparación aunque no lo veáis a comparación se ha reforzado más el Valle no no estoy de acuerdo si el Valle se ha reforzado y bien a comparación es el que más se ha reforzado es decir porque a ver toda la legión la legión extranjera francesa no pueden jugar todos a la vez te pueden jugar cuatro el resto son los que tienen que jugar de aquí pero evidentemente que ha hecho un equipazo y una labor fantástica está haciendo y otro club que ha llegado para quedarse es el Plachadaro este equipo ha llegado este club ha llegado para quedarse ya lo veréis es decir porque pasa con lo que ha pasado con el Valle o lo que ha pasado con el Barcelona ahora que subieron hace poco pero ya se consolidaron y ahora se proyectan como aspirantes al título y el Plachadaro está en esa misma línea ahí lo veréis bueno yo confío en que siga ganando el mismo equipo de los últimos años bueno las colas de Skag no podrás seguir si te refieres a las colas no 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 me refiero a Sabade que confío en la astucia del equipo de que vaya bien la verdad es que todos los equipos se merecen ganar y bueno el año pasado al final tuvimos cuatro campeones y entre ellos el eterno aspirante el Barberá que me hizo ilusión a mí y a mí también y de hecho el Barberá conserva un equipazo también cuidado con el Barberá es decir es que este año tendremos una liga muy 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 interesante ese año tener en cuenta que se ha cambiado la normativa será un poco diferente serán dos grupos de 10 y jugarán semifinal y final los dos primeros de cada grupo esto hace que que no te puedes despistar porque como como pierdas más de un partido te puedes encontrar en el que no estés en semifinales es decir que no será fácil no será fácil para todos a ver si tenemos la suerte de poder de poder empezar la liga en algún momento a ver si fuera posible en abril tal como estaba previsto no sé bueno sobre todo este tema de fichajes quisiera resaltar sobre todo esta parte aparte de mejorar el nivel ajedrecístico también toda esta parte de riqueza cultural ¿no? este enfoque social al final que también tiene el ajedrez detrás ¿no? que al final vienen personas de otros sitios y bueno y añadiendo en este hilo que comento de esta riqueza cultural bueno pues aprovechamos para comentar un poco Pera uno de nuestros colaboradores ¿no? de esta temporada que nos aportará un poco de esta riqueza cultural ¿no? evidentemente este año tenemos como colaboración fijo todas las semanas pues a Benjamín Mela en una sección que le llamaremos más allá del Atlántico para para que nos explique un poquito todo lo que está pasando todo lo que está pasando allí y bueno esta semana se presentará y las demás las demás semanas pues ya empezará pues a explicar cosas más concretas bueno creo que tenemos por aquí una mejor que nos lo enseñe el mismo ¿no? una breve presentación que nos ha preparado para hoy muy buenas a todos soy el maestro internacional argentino Benjamín Mela y bienvenidos a este video pequeño en el cual me voy a estar presentando y comentándoles que a raíz de este programa de radio espectacular que comienza en la semana voy a estar a cargo de la sección del otro lado del Atlántico así que mi tarea todas las semanas va a ser llevarles algunas noticias de cómo cada país de Latinoamérica se va uniendo al protocolo si se quiere de la FIDE cómo vive en la pandemia este COVID tremendo que hace un año prácticamente que estamos cómo se vuelve a esta nueva normalidad los grandes maestros cómo lo toman y por supuesto todo el calendario y los pormenores así que bueno también agradecer a Pere Reginaldo esta convocatoria mundial ser de este seleccionado este programa va a estar espectacular así que los invitamos a seguirnos todas las semanas y por supuesto para el que no me conoce decirle que soy colaborador de CHE24 jefe de prensa de la Federación Argentina de la Olimpiada del equipo olímpico del 2018 colaborador también de las distintas federaciones y hago coberturas de distintos tornos internacionales pero bueno lo más importante es que queremos que sepas que vas a tener toda la información de eso me voy a encargar cada federación voy a hablar con los presidentes con los jugadores y lo vas a tener ahí en un audio en un video y brevemente vamos a ver como se va suscitando todo esto que no es fácil todos sabemos que estamos prácticamente volcados al internet pero así como en Barcelona en España se está jugando mucho se está volviendo aquí lo tenemos un poquitín más complicado pero te lo voy a contar en el siguiente programa así que bueno me voy a despedir ahora a modo de presentación un saludo grande y nos estamos viendo pronto hasta luego bueno estaremos encantadísimos de contar con Benjamín es un crack es un crack a mí es un chico que cuando vino cuando vino aquí a jugar aquí a Cataluña hicimos muy buena amistad y trabaja muy bien y cualquier cosa que hemos hecho juntos ha salido siempre bárbara como diría él ¿te acuerdas cuando vino la selección argentina pues él hizo cubrió el evento y lo hizo fantásticamente bien y sus vídeos son maravillosos no es casual que se ha convertido en uno de los referentes respecto digamos a la presencia en redes sociales los vídeos que hace etcétera es una persona que sinceramente os felicito enormemente que lo tengáis en este programa porque es todo una garantía de calidad nuestro fichaje ¿no? sí bueno tenemos otro fichaje también ¿no? sí estará también todas las semanas estará Alfonso Romero nos hablará de lo que a él le parezca pero sobre todo de libros de cosas editoriales nuevas que vayan saliendo de lo que está pasando y bueno también como todos sabéis pues se explica muy bien y tal hoy no puede estar porque justamente está con un evento importante con el torneo del magistral de Salamanca que lo cubre él también y a partir de la semana que viene pues lo tendremos aquí hoy tendremos alguna otra sorpresa final del programa que nos ayudará también un poquito pues a suplir a Alfonso este magistral de Salamanca es presencial ¿verdad? sí está jugando presencial está jugando presencial con mascarilla y tal luego hay un colaborador que nos explicará es verdad me estoy aquí adelantando bueno pues aprovechamos aquí que tenemos al gran Jordi Mayer hombre la sorpresa ya está aquí ¿qué tal Jordi? ¿cómo estamos? hola hola muy bien muy bien gracias por invitarme ¿qué tal Jordi? quería que nos explicaras un poquito pues a ver las cosas que se están que se están jugando ahora mismo los proyectos que tiene la federación explícanos un poquito a ver se está haciendo un torneo muy importante en Salamanca imagino que sabrás de él pues sí pues sí este torneo bueno no es la primera edición ya es la tercera edición si no me equivoco y es un torneo bastante curioso porque hace una apuesta arriesgada por decirlo de alguna manera pues porque combina lo que son jugadores de élite pues con o sea hay cuatro jugadores contra cuatro jugadoras que también son se podría decir de élite dentro de lo que es el ajedrez femenino es una apuesta arriesgada pues porque objetivamente hablando pues las jugadoras tienen menos celo pero la idea es que puedan competir un poco de tú a tú pues contra estos jugadores que son realmente de élite ¿no? por ejemplo este año está jugando pues Shiroff que no no necesita presentación está jugando David Antón que en estos momentos sería el el jugador español más en forma está jugando también Iturrizaga que es un jugador venezolano que como supongo que sabéis pues se ha sacado ya bandera bandera fide española con lo cual pronto podrá jugar con la selección española y es un jugador que bueno tiene un nivel muy bueno y también está jugando pues Topalos ¿no? que tampoco necesita presentación uno de los mejores jugadores del mundo hace unos años ya pero bueno aún así es un 2.700 y bueno es un jugadorazo ¿no? bueno supongo que sabéis cómo va el torneo la verdad es que esperábamos que nos lo contaras no tengo ni idea bien bien pues Shirof y Topalos van en cabeza seguidos por Iturrizaga y David Antón o sea que los cuatro chicos van primero y las cuatro chicas van en segundo lugar ¿han dado alguna sorpresa las chicas? sí hombre claro claro o sea han o sea puntuar han puntuado también porque entre otras cosas pues porque juegan entre ellas ¿no? pero no solo puntuan entre ellas por ejemplo Sabrina Vega que es la mejor jugadora española pues por ejemplo ha hecho tablas contra Topalos que no no está nada mal ni tanto que no ¿no? y también por otro lado está Elizabeth Paez que es la mejor jugadora alemana pues ayer hizo tablas contra David Antón que también tiene tiene bastante mérito ¿no? estamos hablando de una jugadora es la mejor jugadora alemana pero no llega a dos cuatrocientos decide ya 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 no no la verdad es que claro de las de las jugadoras pues aparte de aparte de Sabrina Vega y de de Paez pues también está Salimova que es un una jugadora muy jovencita una búlgara que es que bueno parece que tiene mucho futuro y también está Skripchenko que ahora no lo es pero en su momento fue la mejor jugadora francesa con diferencia ¿no? muy bien oye Jordi y en cosas ya más domésticas eh cuéntanos un poquito el tema este del torneo este híbrido que va a participar la federación sí sobre torneos domésticos ahora sobre la mesa tenemos dos ¿no? uno es el el campeonato de Cataluña por equipos online activos que empieza justo este domingo y luego está el torneo este híbrido que no es un torneo que organizamos nosotros sino que hemos sido invitados pero es un torneo que bueno si aceptamos la invitación y es un torneo que será como un match entre cuatro ciudades de hecho es un torneo que ya fue anunciado pero por por problemas pues con la pandemia pues tuvo que ser pospuesto y ahora ya tenemos una nueva fecha que esperamos que sea la la definitiva que es 20 y 21 de febrero que es un sábado y un domingo entonces es un match entre cuatro ciudades son cuatro jugadores los que juegan y las ciudades pues son Barcelona por un lado Oslo en Noruega ¿no? Bratislava en Eslovaquia y Malmo en Suecia de hecho de estas cuatro ciudades ha habido un pequeño cambio porque dos han cambiado respecto a la idea original una era bueno no era Malmo sino que era Lund la ciudad sueca ahí el cambio es pequeñito pero luego por otro lado estaba Berlín que era una ciudad muy interesante pero también por temas de pandemia decidieron de momento renunciar y se ha sumado a esta iniciativa Bratislava Bratislava es una ciudad que ha estado y es preciosa yo no he estado pero he oído que es bonita había sido capital del imperio austrohúngaro y la verdad es que es una ciudad bonita por cierto ¿quién nos va a representar a Barcelona? bueno van a jugar solo cuatro jugadores pero no tienen por qué jugar cuatro podemos hacer un listado hasta de hasta de ocho nosotros hemos hecho un listado de cinco jugadores y los cinco jugadores que nos van a representar pues tenemos ya la nómina hecha y sí te los puedo decir son Romain Eduard que es francés pero bueno ya lleva unos cuantos años aquí en Barcelona ¿no? Álvaro Alonso Fernando Peralta Mar Narciso y Víctor Moskalenko muy buen equipo muy buen equipo exacto son cinco jugadores pero solo juegan cuatro y se van a ir más o menos turnando y bueno si es un equipo que los cinco hacen una media de dos quinientos cuarenta y seis que es una media bastante bastante razonable bastante buena ahora también hay que decir que las otras ciudades no se van a quedar tampoco con cortas ¿no? también tienen jugadores de dos seiscientos dos quinientos con lo cual esperemos que sea un match es un match amistoso pero que sea de disputado ¿no? ¿y dónde se jugará? es decir ¿se jugará en la sede de la federación? sí se va a jugar en la sala grande de la federación catalana va a ser un torneo híbrido lo que significa que se va a jugar en una sede los jugadores van a estar en la federación catalana pero van a jugar online para este torneo bueno supongo que sabéis que la FIDE ha sacado una normativa nueva con lo cual puede evaluar torneos híbridos a partir de ahora si siguen una serie de requisitos sí que son pues que se juegue en una plataforma online pues la presencia de como mínimo un par de árbitros y una serie de medidas de seguridad para que haya el funcionamiento sea correcto ¿no? y sea válido o sea eso puede ser homologado y válido para el OFI incluso ¿no? y este va a ser válido para el OFI tengo que decir que que si la FIDE ha cambiado su normativa para que los torneos híbridos sean válidos para el OFI en parte es gracias a nosotros la Asociación Catalana porque estuvimos meses intentando montar nuestro torneo híbrido al final por motivo de pandemia no lo pudimos hacer pero gracias a ello y a nuestras conversaciones con la FIDE pues al final en diciembre pasado pues ya trataron el tema y cambiaron no cambiar la normativa sino que la ajustaron la adaptaron a lo que es la nueva realidad actual ¿no? No, no es que además es que esto abre las puertas incluso pues más adelante incluso en época normal a poder hacer un tipo de torneos en que no se tenga que viajar y se pueda jugar en series así tal como había propuesto la Federación la verdad es que es una idea fantástica Sí, la idea es buena porque eso no quiere decir pienso yo a mi modo de entender que vaya a reemplazar a un torneo tradicional en cuanto a viajes sedes conocer un sitio nuevo y tal eso nunca desaparecerá por supuesto pero por otro lado puede ser atractivo para alguna serie de torneos donde está claro que esta fórmula pues por ejemplo reduce costes tanto para organización como para jugadores y yo creo que puede vivir paralelamente con el tradicional ¿por qué no? para este torneo híbrido para este match en concreto se va a jugar de una manera peculiar y novedosa que es que los jugadores van a jugar con los tableros de retransmisión los DGT y los DGT van a estar enlazados con la plataforma Liches y eso pues es algo que no se ha hecho todavía nunca no yo pensaba que iban a jugar con tablets o con alguna cosa así entonces van a jugar directamente en el DGT si esa es la idea podrían jugar con un ordenador con un portátil directamente en Liches pero no la idea es que jueguen con los tableros DGT enlazados con la plataforma Liches si si muy bien otra cosa es obvio que no se puede ir a ver claro lamentablemente no porque bueno no tengo ni que explicarlo no no es un torneo es un match amistoso pues un torneo internacional son cuatro jugadores solo se puede realizar sin ningún inconveniente legal me refiero no estamos adaptados a a la normativa reciente ¿no? del ProSicat pero pero no 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 se admite público pues porque no no se puede lamentablemente oye Jordi sí perdona voy a añadir aparte del retransmisor por supuesto para el tema de los tableros pues vamos a tener un comentarista online que ya puedo decir que va a ser Michael Rajal hombre un fenómeno ¿y el retransmisor? ¿es otro fenómeno? el retransmisor se llama Albert Reginaldo hombre es un fenómeno es un fenómeno creo que lo conoces bien sí entonces bueno pues vamos a hacer a retransmitir las partidas en streaming en directo desde bueno desde Youtube se colgará pero será también desde Twitch y esperemos que sea entretenido para todo el mundo y que pueda seguir bien las partidas no solo habrá cámaras también en la sala por supuesto es uno de los requisitos y vamos a poder ver pues las cámaras tanto de Barcelona como de Oslo como de Malmo ¿no? o sea puede ser muy bonito esa es la esa es la intención que sea bueno un torneo ¿en qué horario se hará Jordi? mira el sábado 20 se empieza por la mañana y será a las 10 de la mañana el primer match la segunda ronda es el sábado a las 4 de la tarde y la tercera ronda es el domingo a las 11 de la mañana empezará muy bien muy bien oye seguro que será un éxito y a ver y seguro que lo haremos bien oye y finalmente quería comentarte a ver del torneo del torneo de este fin de semana ¿cuántos inscritos hemos tenido? bueno la inscripción para este torneo de activo en principio bueno nosotros calculábamos quedarnos algo parecido a lo que hicimos en el torneo de este el torneo que acabó la semana pasada pero no al final al final ha superado la inscripción inicial y puedo decir que bueno hemos llegado a 119 equipos madre mía una barbaridad un éxito total si pienso que es una inscripción muy buena la verdad y y bueno como bueno como no sé si lo habéis explicado pero se va a jugar durante 7 domingos 7 rondas y es un torneo por equipos es un suizo un formato suizo y un equipo va a jugar contra otro en formato Cheveningen lo que significa que un jugador de un equipo va a jugar contra los 4 del otro equipo eso como el ritmo es 12 más 5 pues se puede jugar en 2 horas y media como mucho y no habrá ningún problema o sea cada domingo una ronda cada jugador jugará 4 partidas ese domingo desde aquí queremos felicitar a la Federación Catalana por el excelente trabajo que está haciendo a nivel de de torneos y sobre todo a ti Jordi por el excelente trabajo que estás haciendo tú desde luego en esta época tu trabajo se nota más que nunca se nota más que nunca la verdad muchas gracias bueno gracias por la parte que me toca aunque no no trabajo solo tengo hombre me imagino si pero el director eres tú al final en la Federación somos más gente y todos estamos ahí trabajando muy bien oye Jordi muchísimas gracias y y me imagino que el presidente que te está escuchando muy atentamente te querrá saludar por supuesto Jordi muchas gracias de verdad yo comparto lo que ha dicho Pera es decir en estos momentos tener gente como tú y como el resto de gente de la Federación que está colaborando y participando activamente en la organización de todas estos estas cosas que estamos inventando un poco sobre la marcha pero que están resultando un éxito oye pues agradeceros mucho el trabajo y estamos en contacto ya hablamos vale venga hasta luego gracias Jordi un saludo bueno pues a ver yo quería estos minutitos que quedan si ya sé que es un tema que hemos hablado mucho bueno me han dicho que dos minutitos nos queda sí un breve comentario sobre la serie Gambito de Dama ¿no? por supuesto que nos ha dado una visibilidad increíble en estos tiempos y bueno un breve comentario la verdad a mí como a mí me gustó mucho estuvo una serie muy interesante da una visión pues a ver bastante parecida un poco a lo que era el ajedrez en aquella época quizá quizá a mí me sorprendió un poco pero después Alf me dijo que era una cosa bastante habitual el hecho de que hablaban mucho entre ellos pero que en los años 60 no era tan raro se ve no sé a mí me sorprendió me sorprendió un poco a mí me gustó la verdad es que fue muy distraída y lo pasé muy bien viéndola no sé Pepo ¿qué opinas? por supuesto es decir todos los que somos aficionados al ajedrez estamos de enhorabuena el hecho de que digamos se haya convertido en un éxito mundial nos está llevando a que haya muchísima gente que se está acercando al mundo del ajedrez a que estemos saliendo más que nunca en los medios de comunicación la lástima es que mucha de la gente que tendría ganas de empezar a jugar al ajedrez pues no puede acercarse a los clubes ni puede participar de forma activa en el ajedrez por culpa de la pandemia pero yo creo que hemos de aprovechar este impulso es decir que espero y deseo que haya muchas iniciativas y que ahora que hemos abierto un camino que la gente se ha dado cuenta que el ajedrez puede ser un deporte competitivo bonito e interesante pues que podamos aprovechar esto bueno nos hemos quedado ya sin tiempo Pepo muchas gracias por estar aquí hoy antes de despedirte a ver ¿qué tal te has sentado eso de ser la jefa en el programa? a ver cuéntame cuéntame estoy aquí temblando bien ¿no? te ha ido muy bien muy bien especialmente bien especialmente bien muchísimas gracias 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 Pepo gracias Pera nada queda bien mucha suerte en el programa venga chau chau es chau 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 Gracias por ver el video.